bueno y ya vamos a entrar ya en este edificio no sé si son los apartamentos pero ahora lo veremos solo entrar ya nos encontramos con una escalera de caracol una escalita de caracol y por aquí un cuartito oscuro un cuartito oscuro ahí está mirad que voy ah no se acaba aquí hay una peste de gasolina aquí pero que apesta y esto esto era un horno pues sí mirad qué pedazo de horno hay aquí esto es un horno vaya un horno gigantesco grandioso esta habitación ya adiós mirad cómo está el techo esta bestia a gasolina mirad aquí más estanterías ah pues este era el edificio de los obreros entonces sigue siendo para maquinaria y cosas de estas y de cosas de técnico reparación otras vamos a subir por las escaleras de caracol y aquí otra estantería de esas tanchuras que tenían por aquí de las que a mí me gustan y esto que una nevera si si mirar pedazos de vera tenía de aquí la voy a coger de barro si es donde se va a apreciar lo grande que es mirad ahí está la nevera vaya y entonces hay estanterías mirad aquí está una de las puertas mirad aquí están que quedan cosas a mi hijo chulo 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 este es el poder de armario ya están las últimas están las últimas acabo de aquí la zona de baños ah una oficina aquí nos dice que nos vayamos a la calle directamente cuando os habréis dado cuenta que hoy llueve ya era hora que llovieron llevamos mucho tiempo de sequía ya me estaba yo cansando de regar pues aún quedan muchas cosas arriba hay mucho más ¿ha visto el pedazo de nevera? la nevera esta si mira tienes una de las puertas y las tienes aquí del suelo si esas eran las antiguas neveras de madera que compraban hielo ¿sabes? a mogollón de hielo y así conservaban lo fresquito ¿ves? la puerta aquí la puerta de la nevera si, si una neverita nada que ver con las de hoy vamos a solitar arriba hay más cosas aquí se han cargado la pared que habían hecho ole mírame él otra vez David oye David hasta la sopa de verdad hay la parita de los cuantos esto ya es en el baño mirarme este ahí está es una pregunta David te quedaste a dormir aquí una temporada porque no a ver la cantidad de dibujos que tienes aquí esto debía ser la cocina esto debía ser una cocina una zona lo digo por las paredes esas de aquí pero no queda absolutamente nada ya está ahí da ahí da ahí más aquí se acabó ahí ahí bueno pues ya hemos visitado este edificio vamos a ir por el siguiente que el siguiente tiene que ser donde vivían los mineros en sus camas calientes esta la llevamos de aquí esta no es ah pues esta es la misma ¿no? ¿y cómo alcanza llega otra? ahora vamos a ir a la otra aquí hay otro edificio separado por este pequeñito de aquí aquí ah pues es lo que hemos visto antes vamos a ver la otra casa bueno el otro edificio mejor dicho así es ah pues sí mira esta es donde vivían los trabajadores cada uno eran todos iguales de 30 metros cuadrados ni uno más ni uno menos y en ellos dormían pues entre 10 o 12 trabajadores que se turnaban no sé si habéis oído hablar de las camas o las sillas calientes pero las sillas calientes pues nada cuando se levanta uno cuando se levanta uno pues se acuesta al siguiente y ya está las camas por eso se les llaman camas calientes porque siempre están ocupadas ya los a los mineros les pagaban entre dos o cinco pesetas por mes pero en Figures se marcó un sueldecito en Escafé bueno la empresa era suya evidentemente por lo cual pues se podía marcar lo que él quisiera se marcó un sueldo de 12.000 pesetas fijaros la gran diferencia entre las 12.000 y esto que era una cocinita no no era una cocina no sé lo que era pero no se pueden alcanzar los de arriba y entonces ¿por dónde llegaban los otros? ah y eso pues tiene que haber escaleras por otro lado para poder alcanzarlas porque esto era donde vivían los los trabajadores bueno cuando consiga alcanzar el piso de arriba conectamos de nuevo vale hasta ahora hemos alcanzado el segundo piso y vamos a sacar la linterna ya la cocina pues esto era oh mira pues aún quedan cosas aquí si si aún quedan cosas hay muebles si pasa pasa y verás la cocinita grande la cocina de pasar claro que si vivían aquí 10 o 12 personas bueno que en realidad eran más era el doble ah mira para lavar la ropa y aquí pequeño baño si si aquí el baño se me quedan cositas eh ah mira ole ole mira ahí está ahí estás querido este este también está en en la farga de bebé si este también está ahí en la farga que pero que bueno que es este tío te alegra la vista y este mueblecito lo de la la lámpara ay mira la cama como está aquí de pie pero está más grande que la de la de la esta si la otra es individual no ah si esta es individual pues aquí debería estar el niño bueno y lo que queda del mueble tampoco es que quede gran cosa del mueble pero mira la pequeña despeza sorpresa sorpresa oh oh uy aquí hay el monstruo de las galletas ah está aquí el monstruo de las galletas vale pero mira esto que bonito precios es el que no ha preparado esta mesa eh si aquí aquí debía de estar la cama no aquí pedazo de mueble pues es que quedan cosas mira David en 2019 mira ese es el año 21 el año el año donde lo colocamos pues aquí lo colocó que bueno si ya estemos todas las galletas con sus galletitas y sus manitas que sobresalen desde luego este chaval tiene mucha inventiva es un puto crack y bueno hemos acabado ya con este apartamento a ver si podemos alcanzar tenemos un piso más arriba vale y donde vamos a alcanzarlo no sé ahora lo veremos si dando la vuelta por aquí lo cantamos otro ah pues si mira cantamos otro y arriba como vamos a subir vale ya lo investigaré más tarde buen día otra cocinita hecha caldo oye pues eran grandes las cocinas de aquí no es normal ver en una colonia fabril cocinas tan grandes ahí esto no sería del carmen la fábrica del carmen que tenía aquí que bueno que está comida por el por el pantano no puede ser hostia papeles de la UGT no 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 voy a ir de papeletas para votar a los colegas de la UGT yo no votaría nunca pero y ya aquí arriba ¿se vio por aquí o qué? ¿aquí no hay más? ¿no podemos entrar en ninguna más? no no hay más ¿y esto de aquí abajo que era? es lo de lo que hemos visto antes de nuestra sala bueno ah visto desde arriba es cambiar bueno vamos a ver ah vale este edificio a ver ese que hemos estado ah bueno que hemos que hemos que hemos subido por las escaleras de caracol esas o sea que ahora tenemos que subir a los de arriba sí eran dos plantas oye el de arriba parece que está hecho ya añicos añicos están hechos añicos buah no del último ya me parece que habría que pasar un poquito pero de este bueno a ver si ya alcanzamos el piso de arriba no sé cómo pero de alguna manera lo conseguiremos hasta ahora bueno pues vamos a ver estos últimos los de aquí arriba no vamos a subir porque mirad cómo están están totalmente out fuera o sea que por seguridad no vamos a subir arriba para qué para matarse o sea que no aquí ya en la entrada pues un baño cocinita ah esta es más pequeña la cocinita aquí esta ya es más pequeña pues bueno también echa polvo está oh mira mira quién está aquí hola 2019 estos aquí están qué bueno y aquí y aquí y aquí y al lado contrario tenemos ahí este que es imposible pillarlo entero es de Chucky ¿no? esto no se sabe qué aquí no hay nada ay este pobrecito este ya empieza ya a tambalearse mirar este ya no se puede coger ¿qué nos hace es tan grande si después ahora lo pillo entero bueno casi casi un montón madre mía otro mira cochecito hola ostras de verdad que esto es increíble me parece que te los habré pillado todos aquí ¿no? o queda alguno más por ahí aparte de Manresa otro más y otro más y otro más y aquí ¿qué? otro más venga más da Vinci mirar ostras este es chulo es grande es que además no se hace tan grandes me encanta me encanta que bueno es increíble mirar otro mirarme este es muy bueno es muy bueno es muy bueno es muy bueno es una cocina ya la dimas ¿no? Chuck Norris Chuck Norris estuvo aquí dice ahí el carterito esto bueno el carterito el escrito y esto tanta puerta abierta y entrada ¿qué es esto? ahora voy a ver aquí donde lavaban la ropa a ver y ¿qué habéis hecho aquí? llename esta puerta bueno aquí un baño otra pasarela hemos entrado por esta y aquella ¿seguro o qué? aquella pasarela sí seguro un poquito un poquito mira ¿qué es esto? pequeño baño aquí bueno no hay nada otra cocina esta ya es la última y este agujero ahí un agujerito hay un mueble ahí ah no es una cama es una cama ah vale que me he metido en la casa del vecino ah pues mira como era el papel aquí que bien poquito queda del papel ¿y esto qué es? ¿qué bebida es esa? can vino de mesa cantarero ¿no? mirad este zapatito aquí y la cama vale pues mi cama bueno si te apetece así está bien está chulo es que me he metido ah claro he salido por un lado y al meterme en el agujero que este es guapo ¿eh? ya pues aquí aquí tienen las cortinas y todo aún aquí conservar las cortinitas pues me parece que ya el edificio de los mineros hasta aquí he llegado o sea que ya ya hemos acabado con esto porque el piso de arriba mirad como está ya la pasarela para entrar y dentro ya estos están hechos caldo con lo cual esta salguita hoy pues mira ahí le quedan las cortinas y todo entra entra te va a gustar hay más dibujos de David aquí ¿eh? ¿sí? sí si te digo que ahí abajo ¿hay más? ¿dónde abajo? en el piso hay más aún de David ¿más? oye ¿este tío se queda a vivir aquí un rato o qué? porque hay un mogollón de dibujos suyos por todas partes bueno chicos me despido por ahora de vosotros y si no hay nada más pues hasta la próxima chao bye un saludo un saludo no hay nada más no hay nada más que me despido lo que ya no hay nada más que me despido un saludo Gracias por ver el video.